Aprobado el Congreso de la Unidad. Un avance importante en el marco de derechos que necesitamos los tandilenses para el acceso justo al hábitat, porque la verdad esta ley es ampliación de derechos, nosotros lo veníamos planteando. Y por otro lado también significa un reconocimiento también a quienes venían peleando. Nosotros resaltamos la pelea de los vecinos de Villa Cordobita y del movimiento Primero de Octubre, que fue quien impulsó que se tratara esta ley, que le puso movilización con los actores reales que están buscando esta ley, que es una herramienta para poder tener acceso justo al hábitat. ¿Qué es lo que dice la ley? Como parte común de la gente la entienda claramente. La ley lo que plantea es romper el juego de la especulación para sectores que tienen necesidad de acceso al hábitat por su situación social, por su situación económica, por la situación que estuviese atravesando, que se le puede garantizar desde el Estado municipal a través de la ley provincial, garantizar loteos necesarios para que puedan acceder a terreno. Rompe con la especulación fiscal, perdón, inmobiliaria, con respecto a los valores de determinados lotos, porque tiene que generar suelo urbano y tiene que tener una característica de tener una función social, que viene a ser a cubrir un derecho que es el derecho a la vivienda, el derecho a tener un hábitat justo, que es lo que básicamente garantiza la ley. Me parece que el concepto que establece que de ahora en adelante en Tandil se ascribe al concepto del derecho a la ciudad, de que el problema de la planificación urbana, del suelo urbano y de la vivienda no es un problema de mercado, sino de la política del Estado y que el Estado municipal junto a las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de velar por el acceso a la tierra, a la vivienda y la infraestructura urbana y me parece que eso es un concepto muy importante y habilita y promueve que se construyan instrumentos de creación de tierra, de creación de suelo urbano y de adjudicación, lo cual es lo más importante en una ciudad en la que tiene problemas con escasez de suelo y altos precios. ¡Gracias!